Estas son las noticias más destacadas de la semana en nuestro periódico digital. Continúan protestas y pronunciamientos en contra de la privatización del agua. Cámara penal absuelve definitivamente al Gordon Max por delitos sexuales que involucran a menores. Fiscalía General de la República solicitó reapertura del caso del asesinato de Romero y los jesuitas de la UCA. Nayib Bukele y Cambio Democrático anunciaron alianza estratégica para competir en elecciones presidenciales del 2019. El presidente estadounidense Donald Trump firmó acuerdo para reunificar a las familias que fueron separadas tras cruzar ilegalmente la frontera.